la música está apagando así que ya tengo que empezar bienvenidos todos buenos días buenas tardes dependiendo de donde nos llamen bienvenidos al día número 3 es nuestro último día de esta reunión anual de la alianza para la protección infantil en la acción humanitaria estoy encantada de darles la bienvenida a todos y a todas por favor escríbanos en el chat quiénes son nos pueden saludar decirnos dónde trabajan y dónde se conectan acabamos de lanzar una nueva versión de nuestra web vamos a pasar a la nueva web de la alianza tenemos cuatro puntos que nos gustaría mostrarles de la nueva web voy a dar la palabra a mi compañera anisa quien ha sido una becaria conmigo y ha estado cargando un poco de la transición ha ocupado un papel fundamental para materializar esta web así que le daré la palabra a ella nisa para que nos cuente las novedades julie no sé si podemos mover a la primera diapositiva de la web muchísimas gracias a todos es un gran placer y privilegio para mí estar aquí presentar nuestra nueva web de la alianza pueden ver la página de inicio julia no sé si puedes pasar el ratón por encima de los distintos espacios tenemos vacantes por ejemplo aquí verán ofertas de trabajos también tenemos un botón para unirnos a la alianza si no vemos si no nos hemos registrado les animamos a que lo hagan y tenemos también el botón de comunidad de comunidad de prácticas que se ha mencionado en la reunión es una plataforma donde los profesionales pueden interactuar y conversar luego tenemos a la derecha todos los idiomas disponibles portando un acceso muy sencillo a las distintas pestañas y si nos desplazamos hacia abajo podrán ver nuestra visión misión en la página de inicio también tenemos nuestra estrategia del 2021 2025 que es el foco de atención esta reunión además de los estándares el documento sobre estándares mínimos para la protección de la infancia de la acción humanitaria lo que queríamos hacer es poner toda la información clave y los recursos de un vistazo para que todos los miembros lo puedan acceder de manera sencilla tenemos nuestras últimas noticias que les animamos a leer para estar al día de las noticias de la alianza y si se desplazan hacia abajo tenemos también una opción de que esté conectado seguir conectados a través de los distintos de las redes de la alianza aparte tenemos nuestras organizaciones miembros con todos sus logos y si vamos al final tenemos también una sección donde podemos buscar también algún recurso específico desde esta sección y ahora vamos a pasar a la siguiente pestaña aquí bueno buena parte de este rediseño con que consistía en cómo facilitar la búsqueda de recursos y lo que decidimos hacer para ello fue a través de palabras clave julie si por ejemplo escribes child protection protección infantil puede utilizarse cualquier palabra del interés de quien las busque y esta búsqueda producirá todos los recursos relacionados con protección infantil para que puedan acceder a ellos fácilmente y luego si desplaza nos desplazamos hacia arriba si por ejemplo no sabemos qué es lo que estamos buscando concretamente se nos despliega una cantidad de opciones de forma que podemos desplazarnos en ese menú desplegable y allí ayudarnos a buscarse un poco la razón de esta búsqueda de esta forma y hará que la búsqueda sea mucho más agradable si pasamos a la siguiente pestaña otra de nuestras misiones principales es trabajar en la barra de navegación y presentar nuestros recursos de forma que sean fácilmente localizables también los materiales técnicos y las directrices esta página justamente se refiere a esto y si buscamos material guías específica podemos buscar en la página o buscar allí verán nuestras últimas publicaciones de las más recientes a las menos recientes y si buscamos algo específico les invitamos a que busquen allí la herramienta o la barra de búsqueda si pasamos a la siguiente pestaña tenemos también capacitaciones y learnings tenemos cursos en línea y además nuestros paquetes de capacitación presencial igualmente aquí podrán desplazarse hacia abajo o si saben lo que buscan pueden utilizar la función de búsqueda en esta página tenemos muchísimos cursos en línea cursos masivos se más etcétera y si pasamos a la siguiente pestaña veremos una página de un grupo de trabajo en particular la de aprendizaje y desarrollo el diseño que realizamos buscaba dar a los usuarios una visión de la una visión de la misión y el propósito y las organizaciones con las que están asociadas y entonces en el centro tenemos esa información y si nos desplazamos hacia abajo no sé si puedes seguir más hacia abajo justo a la parte de abajo están disponibles los recursos del grupo de trabajo de aprendizaje y desarrollo y si tenemos prisa si julie vas hacia arriba y ya sabes lo que hace este grupo podemos hacer clic directamente e ir a los recursos para ir a la sección y donde está realmente el material para acceder a todos los recursos y los materiales que han sido creados por este grupo de trabajo y si pasamos a la siguiente pestaña y queríamos mostrarles nuestra nueva barra de navegación así que si puedes pasar el ratón por donde por quiénes somos queríamos que la financiación o que cualquier elemento que busquemos sea fácil de encontrar tenemos el equipo las estrategias otro punto de acceso además de la página de inicio tenemos aquí la opción de convertirse en socio y sobre lo que hacemos hemos incluido todos los grupos de trabajo y los grupos operativos por tanto reducimos mucho de esta manera el número de clics necesarios y bajo recursos pensamos mucho sobre cómo separar la gran cantidad de materiales que teníamos en nuestra web para hacer la búsqueda de material mucho más sencilla tenemos también centros temáticos que son como micro webs donde nuestros responsables de grupo han trabajado muchísimo para crear materiales y contenido y por eso queríamos tenerlo en la página de inicio tenemos otra pestaña que es novedades o últimas noticias para estar al día sobre lo que ocurre en la alianza y finalmente tenemos la pestaña de reuniones anuales donde podremos acceder y ver lo que hemos hecho en el pasado y los temas sobre los que se trabajará en el futuro también tenemos aquí acceso a la barra de búsqueda si pasamos a la siguiente pestaña veremos un ejemplo de nuestro de nuestros estándares mínimos de protección a la infancia queríamos que esta sección fuera muy interactiva muy divertida y tenemos estos enlaces que mostramos con iconos para hacerla más atractiva visualmente y se puede interactuar con estos elementos y si nos desplazamos hacia abajo tenemos vídeos tenemos blogs sobre cómo utilizar estos estándares mínimos cómo acceder a los cursos en línea y cómo contextualizar los estándares mínimos la idea la idea que tuvimos era hacer esta interacción mucho más divertida y entretenida y si pasamos a la siguiente pestaña tenemos la sección de protección infantil y kobe 19 julia aquí mira lo que hemos hecho es poner un menú desplegable donde vemos cinco categorías distintas y podemos seleccionar la que nos interese o desplazarnos libremente a través de toda esta página para ver en qué ha estado trabajando esta iniciativa si vamos a la última pestaña tenemos un glosario hemos estado hablando sobre la jerga hace unos días y queríamos disponer de un glosario donde incluyendo donde incluyéramos los términos utilizados comúnmente con el fin de buscar alfabéticamente o desplazarnos y ver los distintos términos y exactamente qué significa cada uno si hay algo que espero que hayan visto es con este tutorial es que la velocidad ha aumentado significativamente y nos enorgullece mucho decir que esta nueva web viene a la velocidad de la luz es mucho más rápida que el anterior y para aquellos que tienen una conexión a internet que no funciona demasiado bien esto va a facilitar el acceso a los distintos recursos de la alianza espero que hayan disfrutado del tutorial y les animamos a que visiten nuestra nueva web y le echen un vistazo directamente te devuelvo la palabra si muchísimas gracias y gracias por ese tour tan magnífico de la web les invitamos a que lo visiten sin más dilación le voy a dar la palabra a sandra si no me equivoco para que se encargue de la apertura de la primera sesión en la plenaria de la segunda sesión en la plenaria